con Daniel Filmus, compañero que es sociólogo, educador, fue ministro de Educación y Ciencia y Tecnología durante la presidencia de Néstor Kirchner. ¿Se escucha bien? Senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires durante el periodo 2007-2013 y actualmente es el titular quien está a cargo de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que es el organismo que entiende en todos los temas vinculados a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur. Diseña estrategias y coordina acciones en el ámbito bilateral y multilateral para la mejor defensa de los derechos e intereses argentinos, a la vez que propone cursos de acción para la difusión de esos derechos e intereses. La Secretaría fue creada en 2013 por la Presidenta Cristina, siendo designado en ese momento quien hasta ese momento ocupaba el cargo de Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación Argentina. Allí recibe entonces, al ser designado, el rango de embajador extraordinario y plenipotencial. Mientras se desempeñe como secretario, ese será su designación. Mauricio Macri había disuelto esta secretaría, dejando solo una función de subsecretaría de asuntos relativos a Islas Malvinas. La llegada de nuestro gobierno, Alberto Fernández jerarquiza la función y los objetivos del organismo con el nivel de secretaría de Estado y el rango de embajador. Está aquí entonces con nosotros quien se ha propuesto y viene desarrollando una tarea en función de convertir a Malvinas, esta causa nacional latinoamericana y tan sentida por nuestros pueblos, como una política de Estado. Con nosotros el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todos. No sé si se escucha bien. Perfecto, Daniel. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias Marcelo, gracias Antonio por la presentación. Un gusto. Como ustedes saben, la pandemia nos obliga a mirarnos a través de vernos y encontrarnos a través del espacio virtual. Veo grandes compañeros de mucho tiempo a los cuales me gustaría darles un abrazo. Sé mucho que no nos vemos en parte por la pandemia y en parte porque cada uno está en sus millones de ocupaciones. Pero bueno, les mando virtualmente el abrazo a todas y todos y una alegría compartir este momento con ustedes. Un poco decía Marcelo recién la importancia que le dio el gobierno de Alberto y Cristina a este espacio. Yo voy a tratar de hacer una síntesis de algunos temas centrales, pero muy breve, para que lo fundamental quede en el momento de las preguntas. Seguramente ustedes tienen muchos temas para preguntar, para aportar, para hacer sugerencias y me parece que eso es lo más importante de esta reunión. Así que haré una pequeña presentación inicial para que podamos después discutir entre todas y todos. Interesante, cuando Marcelo planteaba el tema de que en el 2013 Cristina crea la secretaría, hay que decir que esa secretaría en realidad es la continuidad que es lo que se concluyó hace muy pocos días, que fue la creación por parte de Perón de la dirección de Antártida y Malvinas. La primera vez que tuvo un espacio en la Cancillería en el tema de Malvinas junto con el tema de Antártida fue por Perón en el año 46 y que tuvo la mirada respecto de la necesidad de generar una instancia que hasta el momento no existía, de reclamo permanente del tema de Malvinas. También Perón en el 51 creó el Instituto Antártico Argentino, que ahora en pocos días va a cumplir 70 años. Es el primer Instituto Antártico del mundo. Cuando nadie pensaba en la Antártida, en el agua, en el calentamiento global, por el cambio climático, Perón pensó que Argentina tenía un papel para desempeñar allí y creó el Instituto Antártico, insisto, el primer Instituto Antártico del mundo. Hay que decirlo también, es parte de esa época, la creación del mapa bicontinental. Un decreto de Perón en el 48 coloca el mapa bicontinental como obligatorio. Claro que, para los que somos muy viejos, aquel mapa tenía la Antártida a la derecha y en un cuadradito, pero en una escala distinta. Entonces, era difícil comprender la dimensión de la Antártida. Perón prohíbe mapas que no sean bicontinentales. El decreto lo que hace es prohibir un mapa que no sea bicontinental. Y después de muchos años, también Cristina hace exactamente 11 años, propone una ley para que sea mapa bicontinental, pero con la misma escala la Argentina continental que la Antártida. Así que el mapa actual nuestro es ese mapa que empezó Perón, continuó Cristina, y que el año pasado, cuando aprobamos el nuevo límite externo de la plataforma continental, se amplió, incluyendo toda la plataforma continental. No solo las 200 millas de la zona económica exclusiva, sino que también, cuando ustedes ven el mapa actual de la Argentina, van a ver dos colores en el mar. Y ese mapa muestra que Argentina es dos veces más grande en su plataforma continental que la Argentina continental. que somos un país que tiene más espacio dentro del fondo marítimo que en la Argentina continental. Y también lo que muestra ese mapa es que Argentina ya no es más de Ushua y de la Quiaca, sino que es de la Quiaca al Polo Sur. Y también permite ver, en toda su dimensión, la usurpación británica. Hubo un expresidente, que mejor no nombrar, que dijo, ¿para qué queremos las Malvinas si tenemos tanto territorio y son tan chicas y dan pérdida? Bueno, es todo lo contrario. No solo no dan pérdida, sino que es una de las zonas más ricas de nuestra extensión, sino que tienen, si tomamos Malvinas, Georgia y Sandwich, y las 200 millas que las rodea, más la plataforma continental que reclama Reino Unido, tenemos cerca de 2.400.000 kilómetros cuadrados. Para hacer una comparación, la provincia de Buenos Aires tiene 350.000 kilómetros cuadrados. Y si quieren otra comparación, Reino Unido tiene 250.000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que Reino Unido está pidiendo acá, reclamando soberanía en el sur, sobre 10 veces su territorio que tiene en el norte. Ni chicas, ni deficitarias, ni pobres. Son archipiélagos e islas que tienen una importancia enorme, una riqueza enorme. Dicho sea de paso, las Malvinas son el lugar del mundo que tiene el Producto Bruto Interno per cápita más alto del mundo. Es el Producto Bruto Interno más alto del mundo. Tiene una riqueza inconmensurable en pesca, en hidrocarburos, en minerales, en biodiversidad. Pero también, geopolíticamente, están en un lugar estratégico. Están en el Atlántico Sur, un lugar, como sabemos, muy peleado. Permite el acceso a la Antártida. Son las llaves de acceso a la Antártida de las Malvinas, las Georgias y la Sangui. Pero también son la llave del acceso al corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Estos días salieron justamente las batallas que hubo cerca de Malvinas en la Primera Guerra Mundial y también hubo escaramuzos en la Segunda. Es un lugar estratégico. Los barcos militares no pasan, en su mayoría, por el Canal de Panamá. El único otro lugar que tienen para pasar entre los dos océanos es el corredor bioceánico que hay ahí y que está controlado desde Malvinas. Entonces, la base militar que el Reino Unido tiene allí, la más importante, al sur del paralelo 50 Sur, tiene un objetivo que no está vinculado a defender el interés de los isleños, sino a defender la prepotencia militar británica y la influencia británica en la región. Como lo ha dicho Boris Johnson en estos últimos días, un Reino Unido global que de las 17 colonias que quedan en el mundo, 10 son británicas, 9 son islas. La décima es Gibraltar. Dicho esto, sin entrar en los aspectos históricos, quiero plantear estratégicamente cuál es la mirada nuestra. Nuestra mirada justamente es que la Secretaría abarca Malvinas, Georgia's Sandwich, los espacios marítimos, la Antártida, porque miramos al sur no sólo como una reivindicación de soberanía, sino también miramos al sur como una estrategia de desarrollo. Es una mirada integral del sur. No podría ser Malvinas sin Antártida o sin las aguas del Atlántico Sur. Por eso, en el último gobierno de Cristina, en el 2013, se aprobó un programa que se llama Pampa Azul, que agrupa siete ministerios en los cuales, por supuesto, Macri no hizo nada, pero venimos trabajando fuertemente en una mirada integral, una mirada que tiene que ver con el desarrollo económico y con la integración poblacional del sur y que exige que nosotros tengamos una perspectiva integrada hacia el sur. Volviendo a lo que señalaba de Perón, algunos de ustedes conocerán, que cuando volvió a la expedición de Pujato, que a la vuelta Perón le hizo un acto de reconocimiento enorme y lo colocó como director del Instituto Antártico que creó en ese momento, Perón dice una frase que todos conocemos pero nunca sabemos cuándo la dijo, pero la dijo ahí, él ahí dice la Antártida es Argentina y chilena, de nadie más. Argentina y Chile tenemos derechos sobre la Antártida y nadie más. Sin embargo, hay algunos que porque nos usurparon unas islas creen que la proyección de esas islas sobre la Antártida le da derecho y termina con esa frase Perón que dice me hacen recordar a un vecino mío que me robó el perro y ahora empezó a hacerme juicio por la cadena. Esa famosa frase de Perón yo también la había escuchado mil veces y no sabía cuándo, el otro día estaba viendo un documental y aparece Perón diciendo eso y va claro, lo dice por Malvinas y claramente Reino Unido es la perspectiva que tiene. Entonces, primera cuestión de nuestro gobierno retomando porque la verdad que quien retomó la mirada de Perón respecto de Malvinas si bien Alfonsín tuvo una actitud firme y decidida respecto al tema de Malvinas fue Néstor, ¿se acuerdan que en el discurso inaugural dijo vengo del sur de esa zona de esa región de Vientos y Malvinas tenemos la cultura malvinera y Néstor recuperó la idea de Malvinas como un eje central de nuestra política que continuó Cristina entre otras cosas acuérdense que Cristina hizo esta secretaría del Museo de Malvinas que está en la ESMA también es fruto del trabajo de Cristina. Esa mirada al sur porque ellos venían del sur es una mirada que Argentina plantea y que retoman Alberto y Cristina ahora desde una perspectiva insisto que tiene dos aspectos en los cuales nosotros queremos avanzar. Por un lado volver a colocar en el centro de la preocupación el tema de Malvinas y tener una política firme. Ya que estamos con anécdotas cuento la anécdota de Néstor alguno recordará porque fue tapa de diario Néstor una de las primeras salidas que hace el exterior la segunda en realidad que va a Europa va a Londres porque era la reunión de los líderes progresistas que se hacía una vez por año y tocaba Londres Tony Blair era el primer ministro británico lo invita Néstor era la primera vez que estaban ahí líderes progresistas de todo el mundo me tocó acompañar también a Cristina en otra de las reuniones que se hizo en Santiago de Chile era Brownell primer ministro británico pero en esta de 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 Tony Blair toda la gente de Cancillería yo era ministro de Educación en aquel momento de Ciencias y Tecnología toda la gente de Cancillería le iba diciendo a Néstor tu visita es una visita no es una visita de Estado es una visita personal y nosotros no acostumbramos a plantearle a Reino Unido el tema de Malvinas porque el tema de Malvinas no se discute bueno veníamos de la década de las políticas de se acuerdan que se llamaba Relaciones Carnales o de Seducción entonces Néstor le decía a la Cancillería sí, sí no se hagan problema no, no voy a hablar pero no podés decir no es un tema no presidente no es una visita de Estado y en eso está en el jardín caminando Néstor y ahí viene Tony Blair de frente y Néstor va le da la mano se saluda y le dice Néstor no puedo empezar a hablar con usted sin decirle que nosotros seguimos reclamando a las Malvinas fue tapa me acuerdo de página está en la tapa esa está en el museo de Malvinas porque volvió a colocar en el lugar central en la política exterior Malvinas lo cierto es que cuando uno mira las políticas después del 82 de vuelta a la democracia venimos en políticas pendulares donde Alfonsito tuvo una política firme Menem no volvió a tener una política bueno la alianza por supuesto la menos firme del mundo la de la Rúa volvió a tener una política de firmeza Néstor y Cristina y volvió Macri a tener una política de sumisión a la mirada británica y de un poco lo que hemos discutido con Alberto con Cristina que tenemos que Argentina tiene que abandonar las políticas pendulares en cuanto a Malvinas porque así si no hay política de Estado de mediano y largo plazo es muy difícil poder avanzar por más que nosotros tengamos una política de firmeza si Reino Unido apuesta que el gobierno que venga no va a tener una política de firmeza no van a negociar con nosotros esperando que venga otro gobierno porque lo va a hacer con un gobierno que firme solo vamos a mostrar que esta causa que está en la constitución argentina del 94 que fue colocada es una causa que ha llegado para quedarse en el centro de nuestra política exterior no solo que desde 1833 interrumpidamente venimos demandando sino que tenemos estrategias que plantean una mirada a mediano y largo plazo que es de firmeza una mirada que es de reclamo una mirada que plantea que como dice la constitución es una causa impregnable el segundo tema que les quiero señalar es que no se puede reclamar Malvinas si no se reclaman los recursos naturales que hoy se están llevando los británicos en Malvinas sería falso decir bueno algún día tendremos Malvinas mientras tanto no hacemos nada con los hidrocarburos con la pesca con la minería con los recursos que hay allí y que el Reino Unido se lleva entonces en segundo lugar este gobierno se planteó recuperar lo que veníamos haciendo hasta el 2015 que es una política muy firme de obstaculizar que se roben la riqueza que es de 45 millones de argentinos y argentinas y en ese sentido también venimos avanzando en tercer lugar tenemos que mirar el reclamo de Malvinas no como un reclamo nacional sino como un reclamo regional es verdad que los gobiernos de América Latina ya no son los que eran en la década anterior hay muchos que han cambiado sin embargo América Latina tiene políticas de Estado al respecto y sigue acompañando a la Argentina en el reclamo de Malvinas entonces hemos logrado entre el año pasado y este avances enormes en colocarlo de vuelta en la OEA de vuelta en la CELAC volver a colocarlo en la UNASUR en el MERCOSUR colocarlo nuevamente en el G77 más China colocarlo hace pocos días en la cumbre de los países ciberamericanos y poner el tema de Malvinas de vuelta como un eje central en todos los vínculos internacionales no hay hoy en día ningún vínculo con ningún país del mundo donde Argentina no coloque el tema de Malvinas en la discusión y donde como va a pasar la semana que viene que vamos al Comité de Descolonización de Naciones Unidas podamos plantear con fuerza nuestro reclamo el cuarto y último tema que quiero plantear en esta apertura de la conversación tiene que ver con la situación mundial yo decía bueno en América Latina no es la misma que la década anterior aunque América Latina sigue acompañando pero también yo creo que nos favorece y da ventanas de oportunidad dos cuestiones que están ocurriendo en los últimos años por un lado el aumento de la multipolaridad hace dos décadas parecía que el mundo tenía un solo polo una sola hegemonía y que se iba a hacer en el mundo lo que se decía solamente ese lado hoy tenemos un mundo realmente multipolar donde Europa tiene su mirada que no es la del Reino Unido donde Rusia tiene su mirada donde China tiene su mirada donde Estados Unidos tiene su mirada donde cada uno de los bloques quizás tenemos que lamentar que los BRICS en algún momento tenían una posición muy importante hoy ya no sean una alternativa como grupo pero sí tenemos que mirar que hay un mundo multipolar que nos brinda oportunidades y trabajar en ese sentido no permitiendo siendo el Atlántico Sur como hemos visto últimamente un lugar de un escenario de confrontación muy firme hemos visto un submarino atómico norteamericano del Atlántico Sur hemos visto que el tema de la pesca ilegal empieza a aparecer como un tema importante incluso para los que no les interesa la soberanía están preocupados por la milla 201 hay una confrontación ahí en el Atlántico Sur que tiene sus ventajas y sus desventajas pero que tenemos que saber aprovechar las ventajas como desventaja tiene que el tema de Malvinas se nos puede escapar de la mano y pasar a ser un tema entre grandes potencias y no como nosotros percibimos que es un tema entre Reino Unido y Argentina pero al mismo tiempo tiene la ventaja que esa multipolaridad genera que grandes potencias también nos apoyen en el reclamo por Malvinas y no podemos entonces dejar de plantear que esa perspectiva de miradas distintas nos da ventanas de oportunidad que hay que apoyar y en ese sentido hay que mirar muy atentamente lo que está pasando entre Reino Unido y la Unión Europea el Brexit también abre perspectivas distintas y como sabemos el apoyo que históricamente tuvo Europa sobre Reino Unido hoy ya tiene una situación para definirlo de alguna manera de mucho menor tensión de mucho menor importancia de hecho en las últimas votaciones que tuvo que votar Europa el general votó o se abstuvo o votó en contra el Reino Unido y la votación respecto de un caso muy similar al de Malvinas que es la de el archipiélago de Chavos con el estado de Mauricio perdió Reino Unido la votación 126 a 6 y entre los 6 votos que tuvo Reino Unido hubo un solo voto europeo el de Hungría y agrego en el tratado de libre comercio que firmaron Reino Unido y la Unión Europea explícitamente la Unión Europea pidió que nos entre Malvinas y así está colocado en el tratado eso también nos abre a nosotros una perspectiva nosotros tenemos el apoyo de América Latina tenemos el apoyo de los países africanos tenemos el apoyo de los países asiáticos el apoyo de los países árabes la verdad es que nos abre una perspectiva importante no solo del punto de vista comercial esto es un golpe a Malvinas sino también es una perspectiva interesante desde el punto de vista político de tener el apoyo de muchos países europeos que ahora cuando Alberto fue allí el apoyo se planteó y como ocurrió ahora cuando estuvo Sánchez acá en Buenos Aires que se firmó el acuerdo que se firmó con España uno de los puntos es el apoyo respecto al tema de Malvinas así que yo abriría el debate con estas tres o cuatro cuestiones no he tocado a propósito el tema histórico vamos a decir dos cosas históricas para que no quede que no queremos meter lo histórico pero el jueves con Alberto Fernández hemos recordado en un acto donde abrimos un conjunto de proyectos científicos hemos recordado una fecha muy importante que es el 10 de junio de 1833 adivinen adivinen quién fue que puso el 10 de junio de 1833 como el día de la soberanía Malvinas y cuándo por supuesto fue Perón una ley de Perón en el 73 y un decreto reglamentario de Perón en el 74 que dice que a las 11 de la mañana en todos los edificios públicos en todas las escuelas en todos los lugares hay que hacer un acto conmemorativo a Malvinas lo recuperamos este año lo hicimos con el presidente de la nación que pasa el 10 de junio el 10 de junio de 1833 perdón 10 de junio de 1829 Argentina en realidad la provincia de Buenos Aires porque Martín Rodríguez era el gobernador de la provincia de Buenos Aires designa a Berlet comandante político y militar de las Islas Malvinas en un acto de soberanía enorme que hace Argentina insisto en 1829 es el primer acto de soberanía argentina sobre las Islas no si en 1820 se iza por primera vez la bandera argentina en Malvinas el año pasado cumplimos los 200 años a cargo de David Shewitt que el gobierno también de Buenos Aires lo manda a Malvinas a izar la bandera y a plantar la soberanía argentina pero ya el 25 de mayo de 1810 cuando la primera junta asume una de las primeras decisiones de la primera junta es pagarle al destacamento militar que los españoles tienen ahí y que la primera junta se hace cargo había no sé si saben pero había un presidio en Malvinas interesante cuando estuve en el programa de presidentes cuando me tocó visitarlo a Evo Morales Evo me lleva a la Plaza de la Paz no sé si alguien estuvo en la Plaza Central de la Paz en la Plaza Central de la Paz hay un monumento a Murillo Murillo fue el que encabezó el levantamiento contra los españoles y en ese monumento está el veredicto del juez la sentencia del juez que lo juzga Murillo y lo justicia Murillo lo mata pero también a los que apoyaron a Murillo en realidad a los que apoyaron financieramente a Murillo también lo juzgan también los condenan pero los condenan a dos cosas en primer lugar a subirlos a un burro y dar vuelta por la Plaza de la Paz y darle cien azotes en cada esquina está escrito en bronce la sentencia que dice después se los enviará a Malvinas a una parte y a Filipinas a otras que eran las dos colonias españolas para desterrarlos y que no vuelvan nunca más a Bolivia eso estoy hablando del año de antes de 1810 estoy hablando de 1808 y ya estaba Malvinas metido en la en la realidad España nombró 32 gobernadores en forma ininterrumpida y nunca protestó Reino Unido ¿cuándo protesta Reino Unido? ¿cuándo interviene Reino Unido? en 1833 cuando Argentina quiere controlar la pesca porque la pesca ilegal en aquel momento y la riqueza que había era enorme los barcos franceses los barcos norteamericanos los barcos ingleses se llevan de allí riquezas enormes fíjense ustedes que estoy hablando de 1830 la mitad de la iluminación de Londres provenía del aceite que se sacaba de la grasa de las ballenas de los lobos marinos de las focas que se cazan en el Atlántico Sur eso es lo que le duele a los británicos ahí se acuerdan de que alguna vez habían estado por las Islas Malvinas que habían puesto un puerto que era Puerto Aymond que sostuvieron muy poco tiempo y después se lo entregaron a los españoles después del tratado de Ultres y después que los franceses también que tenían por Luis en realidad Malvinas viene de es una palabra francesa viene del lugar donde los franceses salieron para para decir que San Maló en la costa francesa entonces los mismos intereses en aquel momento bueno ustedes saben que Malvinas en realidad Puerto Soledad es tomada por la fragata es tomada por la fragata Clio porque antes la corbeta Lex Exito Norteamericana destruyó Puerto Soledad porque Bernet había capturado tres barcos norteamericanos que pescaban ilegalmente eso no lo perdonaron y primero los norteamericanos que destruyeron todo y después los británicos que sobre lo destruido por los norteamericanos fueron a capturar y a usurpar las islas y a echar a quienes estaban allí que presentaron que eran pocos vamos a contar una curiosidad ¿se acuerdan que Cristina cada vez que hablaba en la Cámara de Diputados en la Asamblea Parlamentaria a principio de año cuando inauguraba lo miraba Pinedo cuando hablaba de Malvinas y le hacía algún chiste porque quien tenía cargo la defensa de Malvinas era el tartarabuelo de Pinedo con la fragata Sarandí tuvo la la orden de Buenos Aires de defender hasta la muerte las islas así hasta la muerte hasta el punto que se entregó hay que decir que tuvo bien en entregarse porque la verdad es que no tenía condiciones como para ver la pelea pero fue puesto preso en Buenos Aires los ingleses lo trajeron a Buenos Aires fue puesto preso fue juzgado y fue encontrado culpable después se lo perdonó pero termino señalando esto los intereses británicos de 1833 no son distintos a los de hoy hoy son más complejos tienen que ver con la base militar tiene que ver con Antártida tiene que ver con el pasaje bioceánico y tiene que ver con la riqueza que hay ahí y con lo estratégico que está haciendo el Atlántico Sur en la pelea entre las grandes potencias sin lugar a duda ese es el objetivo británico todo lo contrario que el nuestro nosotros por supuesto miramos al sur como decía antes con una perspectiva de desarrollo integrado con Antártida y con el Atlántico Sur y los archipiélagos pero si no fuera rico si no tuviera todas esas riquezas si no fuera geopolíticamente importante Argentina lo pelearía igual porque está en el corazón de los 45 millones de argentinos de Argentina lo pelearíamos porque fue usurpado ilegalmente lo pelearíamos porque es una colonia donde vivían argentinos que fueron expulsados lo pelearíamos porque es nuestro y porque no aceptamos y no vamos a aceptar nunca que los británicos lo usurpen pasaron 188 años no existe en el mundo no existe en el mundo un reclamo territorial de 188 años no existe el único es el nuestro que lo mantenemos vivo que lo peleamos y que generación tras generación por aquellos que cayeron combatiendo allí por aquellos que volvieron al continente y llevan sobre sus mentes sobre sus cuerpos las heridas y los testimonios de haber estado en la batalla porque nunca dejamos de reclamarla porque está en la constitución nacional pero más que en la constitución nacional está presente todos los días en la Argentina no hay un pueblo que no tenga una calle que no tenga una plaza con el nombre de Malvinas o de un excombatiente caído no hay un hincha de fútbol que no lleve la bandera de Malvinas no hay espacios en la Argentina donde Malvinas no juega un papel importantísimo en la reivindicación de nuestra soberanía por eso insisto es una zona extremadamente rica es geopolíticamente muy importante pero ninguna de esas razones que son trascendentes hacen a por qué la peleamos la peleamos porque está en nuestro corazón la peleamos porque no aceptamos el colonialismo la peleamos porque realmente creemos que como ocurrió hace 200 años tarde o temprano la bandera nuestra volverá a flamear allí así que para eso estamos trabajando acá ese es el el eje central de la política de Alberto y Cristina y lo vamos a llevar siempre por medios pacíficos siempre por medios diplomáticos siempre confiando en el diálogo pero sabiendo que el colonialismo ya no tiene más lugares en el mundo en el siglo XXI así que hasta acá la introducción queda un rato para que podamos hacer preguntas y si sin las respuestas o ayudan algo hacer algún aporte más bueno muchas gracias Antonio un comentario no es Raúl una acotación una pregunta tampoco tenemos que mentirnos nosotros mismos sabés que escucho muy bajo no sé si los demás se escuchan bien pero no soy yo el aparato es ahí está Antonio preguntaba por la complejidad que tiene esto la potencia militar que es Inglaterra o que es la Bretaña y la base puede ser más fuerte porque recién por un ratito te escuchamos bien pero hola 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 está abajo está abajo hola seguimos Marcelo Raúl querías hacer un comentario si 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 me permiten Daniel es un gusto conversar contigo mi nombre es Raúl Rojas soy uno de los organizadores de este encuentro vos has descripto de una manera muy clara acerca de la importancia y la dimensión en todos los aspectos que tiene no solo Malvinas sino todo el Antártico geográfico lo has descrito en términos geográficos esas dimensiones sin embargo no ocupan el pensamiento de todos los argentinos y argentinas lo tenemos a Malvinas incorporado en nuestro corazón como bien lo describía creo que esa es una forma muy clara para describirla pero el resto no está muy claro ¿cómo consideras que pueda desarrollarse eso para que vaya llegando al pensamiento de las argentinas y argentinos? y en segundo término te quería preguntar acerca del tratado del Antártico que planteará Argentina estimo que eso está por vencer o algún elemento por el estilo yo sé que es un tema muy grande pero bueno yo no sé si esto es posible tratarlo tan brevemente lo dejo a tu consideración Gracias Raúl sobre el primero es verdad yo creo que nosotros por eso planteo y creo que lo distintivo incluso como planteaba Marcelo contaba que yo también tuve este cargo en el año 2014 y 2015 pero la Secretaría era la Secretaría de Malvinas cuando discutimos esta vez el cargo hablamos de Malvinas Antártida y Atlántico Sur entonces esta mirada Raúl que vos decís tenemos que empezar a interpretar no Malvinas como un hecho aislado y las islas Malvinas sino que nosotros tenemos que tener una mirada geopolítica mirando al sur donde en esto que yo planteaba tenerla aquí acá a la Antártida el centro de la Argentina es Ushuaia lamento si hay cordobeses escuchándome creen que están en la mitad de la Argentina no la mitad de la Argentina de acuerdo a nuestras leyes es Tierra del Fuego entonces si nosotros tenemos una mirada distinta insisto que porque la Secretaría y Soperón la vio así Antártida y Malvinas si nosotros tenemos una mirada del Atlántico Sur con la riqueza que existen allí no solo pesqueras hablo minerales hidrocarburíferas este hay un trabajo muy grande respecto al tema de las riquezas energéticas de energías justamente renovables que existen explotando en el Atlántico Sur yo creo que también los argentinos y argentinas van a pensar no solo Malvinas como algo simbólico que no es menor no solo Malvinas como reivindicación de aquellos que lucharon y que dieron la vida sino también Malvinas como estrategia de desarrollo yo creo que vos fijate cuáles fueron las tres leyes Alberto prometió tres leyes cuando asumió y las tres leyes ya fueron votadas por unanimidad la extensión de la plataforma continental que en algunos lugares en vez de 200 millas nos da 350 millas diferencio la plataforma continental es el suelo la columna de agua es solo hasta las 200 millas si no no tenemos derecho a la explotación económica de la columna de agua hasta las 200 millas por eso pescan en la 201 porque ya no tenemos derecho nosotros pero si tenemos plataforma continental entonces pesca de arrastre pesca que vaya especies sedentarias que están en el fondo del mar ya no se puede pescar si nosotros nos autorizamos porque tenemos derecho sobre el fondo del mar más allá de las 200 millas entonces insisto Raúl me parece que hay que generar esa conciencia ¿cómo se genera? bueno vieron el mapa nosotros cambiamos el mapa hicimos miles 50 mil mapas para distribuir en todas las escuelas proyectos para que los docentes formen a los chicos y quiero decirlo me tocó ser ministro de educación en el 2003 al 2007 en el 2006 pusimos una ley de educación nacional nueva la ley pone por primera vez en la historia que es obligatorio enseñar Malvinas en todos los niveles y en todas las provincias me parece que para transmitir de generación en generación no hay un método mejor no hay un mecanismo mejor no hay una herramienta mejor que no sea el sistema educativo dicho en términos de Macri no va a ser Netflix si lo prendemos después de las 7 de la tarde que nos va a enseñar de Malvinas en la escuela argentina la que va a enseñar el tema de la soberanía así que eso por un lado ese camino me parece el central pero también lo transmiten las familias también lo transmiten la cultura también la película no hay el primer escritor argentino que escribió sobre Malvinas es José Hernández antes de hacer Martín Fierro recomiendo mucho leer a José Hernández José Hernández era periodista también escribe unos artículos hermosos de un amigo que fue a visitar las Islas Malvinas y dice cualquier país cualquier país antes del Martín Fierro escribe cualquier país que cede una parte de su territorio y no lo pelea es como que le saquen un pedazo de su carne dice si no lo pelea si no lucha por su soberanía va a estar condenado a que siempre siempre lo usurpen eso dice José Hernández antes que el Martín Fierro y de ahí en adelante hasta Tawol Pallupán que todos los poetas populares todos los escritores populares han hablado de Malvinas esa es la mejor forma la cultura la película también es una forma enorme de transmitir de generación en generación así que confío en esos caminos y que nosotros los fortalezcamos porque también tuvimos la desmalvinización los soldados nuestros cuando volvieron al continente tuvieron que firmar un papel diciendo que estaba prohibido contar lo que pasó en Malvinas y nadie los abrazó ayer hicimos un acto con Agustín Rossi en el en el ministerio de defensa enorme de reconocimiento de los veteranos y los veteranos contaban que cuando volvieron no había nadie esperándolo los quisimos poner abajo de la alfombra hubo gobiernos y gobiernos que quisieron olvidarse de Malvinas bueno nuestro objetivo como peronistas nuestro objetivo como movimiento nacional y popular nuestro objetivo como argentino es que el tema de Malvinas siga presente como señalaba antes hasta que volvamos a hacer flamear nuestra bandera allí la semana pasada estuvimos en el museo Malvinas también presentando un libro sobre las siete banderas que tienen que ver con el momento en donde los cóndores llevaron también la bandera argentina para recordar que las Malvinas eran las argentinas y sobre la segunda pregunta Raúl para que te quedes tranquilo no vence el tratado antártico es un mito que vence el tratado antártico el tratado antártico no tiene fecha de vencimiento tiene en la década del 2044 creo una una modificación en la toma de decisiones en el mecanismo de toma de decisiones pero no vence el tratado antártico no tiene fecha de vencimiento excelente muchas gracias Daniel bueno tenemos un par de pedidos de palabra y yo quisiera hacer un pequeño comentario y luego darle la palabra al que primero pidió que es el embajador diputado Carlos Custer y luego Jorge Barrio mi pregunta está apuntada a qué expectativas hay sobre la próxima reunión inminente en el comité de descolonización y cuáles han sido los obstáculos que vos consideras que han producido y que todavía si es así siguen produciendo esas políticas erráticas que mencionaste que han sido una constante de otros gobiernos ¿verdad? esta es la inquietud bueno yo diría que los obstáculos de nuestras políticas yo planteaba el tema de lo pendular que me parece que eso es el peor obstáculo porque cuando vos mirás los países que tuvieron éxito en general son países que tuvieron una mirada de mediano y largo plazo yo le pido a un país amigo hermano que no reciba aviones de las Malvinas y después viene un gobierno que le pide que reciba aviones de Malvinas después viene otro y le dice mirá no recibas aviones de Malvinas entonces dice mirá no puedo pelearme yo por vos amigarme pelearme con Reino Unido si tengo que tener una política predecible Argentina nos puede cambiar frente a Reino Unido pero también frente a los países que nos apoyan la posición cada vez que cambia de gobierno porque con todo derecho nos tiene que decir bueno mirá ponete de acuerdo vos primero y después decime a mí qué querés que haga entonces en este sentido por supuesto hay cuestiones gravísimas como fue el comunicado conjunto Forador y Duncan del gobierno de Macri que por supuesto nosotros hemos dejado totalmente de lado pero bueno en ese momento Argentina pone negro sobre blanco que está dispuesto a evitar dice textualmente a dejar a dejar a dejar a dejar de lado todos los obstáculos para el desarrollo económico de las islas en realidad lo dice pensando en las leyes que nuestras que ponen como delito penal la explotación de hidrocarburos sin autorización del gobierno argentino la explotación de la pesca pero para nosotros hay un solo obstáculo para el desarrollo de las islas que es el colonialismo dentro de 10 años cuando nosotros vayamos a discutir esto o dentro de 5 años o mañana nos van a decir bueno pero mirá este gobierno firmó esta cosa como ahora te dicen mirá en 1885 ustedes tuvieron tal posición o como decimos nosotros a los británicos cuando cambian de posición entonces realmente no hay nada más contraproducente que tengamos en asidas y vueltas y no podemos sostener políticas en el tiempo por eso ¿qué hizo Alberto? creó el Consejo Nacional de Malvinas donde está la oposición y donde estamos discutiendo políticas comunes que trasciendan los calendarios electorales quedó congelado a ver si recuperamos no estarías conectado Daniel perdón ahí está ah perfecto perfecto bueno no sé si concluiste sí sí perfecto perfecto bueno había pedido Carlos Huster si está por allí quería hacer uso de la palabra perdón buenas tardes una alegría señor secretario comparto totalmente su posición lo mío va ligado porque pienso que los de las Malvinas tienen mucho ligado con la Antártida era sobre todo la cuestión de la Antártida donde lo que nuestra reclamación se superpone con Gran Bretaña y con Chile entonces lo normal sería que argentinos y chilenos se pusieran de acuerdo porque entonces el tercero en discordia quedaría afuera dado que somos los dos países que tenemos la proyección hay un acuerdo que se firmó en 1948 la declaración la Rosa Vergara donde decía esta declaración que ambos gobiernos actuarán de común acuerdo para la protección y la defensa jurídica de sus derechos en la Antártida y proseguirán las negociaciones hasta llegar a la concertación de un tratado chileno-argentino de demarcación de límites en la Antártida Sudamericana termino diciendo que hemos arreglado 26 conflictos con Chile queda este pendiente si Chile y Argentina que tienen derechos además históricos de proyección tuvieran un acuerdo Gran Bretaña quedaría muy mal posicionada yo sé que no es fácil pero creo que habría que dar cumplimiento a esto que firmaron los gobiernos en el año 48 gracias estoy totalmente de acuerdo con vos Carlos primero una alegría enorme verte así que un abrazo grande Carlos lo que yo sería muy optimista en que podemos llegar a un acuerdo sobre ese tema en el sentido que tenemos una mirada común de la Antártida y del objetivo de la Antártida somos los más cercanos y los más perjudicados si la Antártida empieza a ser uso de explotación económica o explotación militar entonces Argentina y Chile tienen una mirada hoy tuve toda la tarde una conferencia con el embajador Bielsa en la Universidad de Chile con casi 100 o más de 100 estudiantes de Relaciones Internacionales y profesores sobre productos de Argentina y Antártida así que hoy he charlado bastante con nuestros hermanos chilenos de cualquier manera quiero decir que es verdad que mientras que avancemos con eso Argentina y Chile son los dos países que trabajan en forma conjunta en forma mancomunada en el tema de los mares australes y la Antártida por ejemplo tenemos una patrulla común que inspeccionamos comúnmente a lo que hacen los otros países tenemos un equipo de investigación conjunto entre la Universidad de Magallanes y nuestra Universidad de Tierra del Fuego y el centro del CAIC el centro nuestro que está de investigación en el CONICET en Tierra del Fuego trabajando sobre las aguas australes viendo el impacto que está teniendo el calentamiento global que es tremendo en el cambio de la temperatura de las aguas y la afectación a las especies y lo más importante de todo Argentina y Chile tienen en este momento son los únicos dos países del mundo que tienen un área marina protegida propuesta para la zona de la península Antártica que se opone en grandes potencias no queremos que se pesque más cril ahí porque está afectando fuertemente a varias especies las investigaciones nuestras de todos los años muestran cómo las especies se van achicando y van desapareciendo justamente porque la pesca indiscriminada de grandes potencias allí perjudica fuertemente la sustentabilidad de muchas de esas especies en Ayuda Geographic y lo recomiendo búsquenlo acaba de hacer un documental sobre el área marina protegida de Argentina y Chile poniéndolo como ejemplo para el mundo en la tierra hay documentales y hay Alberto Fernández explicando por qué los dos países somos los más preocupados así que tenemos una tradición y lo último que te diría Carlos es que hay que trabajar fuertemente en lo que vos señalás porque hemos resuelto todos los conflictos limítrofes en la tercera frontera más grande del mundo pero que de la mano de la pregunta que hacía Raúl antes del Tratado Antártico en el artículo 4 el Tratado Antártico preserva todas las demandas de soberanía con lo cual tenemos tiempo te quiere decir que habría que avanzar y sin lugar a dudas cuando nosotros pensamos el apoyo chileno a las Malvinas también es en defensa propia por esto que vos señalabas muy acertadamente porque es encima pero no merecemos solo en la Antártida porque ¿cuántas islas subantárticas hay entre la Antártida y el continente? un montón así como nosotros estamos reclamando Georgia Sandwich y después por ejemplo Orcadas Orcadas está al sur del paralelo 60 es la base nuestra más antigua desde 1908 es la base permanente más antigua del mundo la tiene Argentina como Argentina tiene 13 bases Antárticas es el país que tiene más bases en el continente Antártico pero Chile también tiene un montón de islas que las reclama son subantárticas y Reino Unido dice que tiene posesión sobre ellas entonces claramente tenemos ahí bueno yo soy fanático de una idea de Perón que vos debes conocer yo se la escuché al general Leal en realidad en una charla que él dijo que dice que América Latina es un país es un continente que le hace recordar a un panzón una persona con una panza muy grande dice ¿qué haces con una persona con una panza muy grande? bueno la única forma de que se suba los pantalones es cerrar el cierre de relámpago de abajo para arriba nunca va a ser de arriba para abajo va a ser de abajo para arriba y me encantó esa figura si Argentina y Chile no están unidas que en el cono sur defienden la identidad latinoamericana es muy difícil que nosotros avancemos en la unidad latinoamericana por eso hay que apostar muchísimo con mucha generosidad si la semana que viene el 24 van a ver ustedes vamos a estar en Naciones Unidas en el comité de colonización y quien presenta la moción argentina en el comité de colonización es Chile eso tiene una simbología siempre todos los años tiene una simbología enorme para nosotros bueno muchas gracias Daniel teníamos otro compañero Jorge Barrios quería hacer una pregunta breve por favor hay varios anotados ahí está adelante qué tal buenas tardes compañeros Daniel Filumus y quería hacer una pregunta muy breve con respecto a a la base militar que se encuentra en las Malvinas la base británica con el submarino nuclear cuál es la explicación que Inglaterra da ante una hipótesis de conflicto cuál es la explicación concreta de por qué está esa base ahí bueno cuál es la que da Reino Unido y cuál es la que interpretamos nosotros la que da Reino Unido Jorge es una base defensiva que es la amenaza argentina que desde el 82 no solo tiene esa base ayer Agustín Rossi también denunció en el acto el embargo que tenemos sobre todas las compras armamentísticas incluso con todas situaciones que son vergonzosas Argentina mandó ya hace unos años a arreglar unos motores Rolls Royce porque la fábrica está ahí de barcos nuestros de la Marina y no solo que pagamos el arreglo no solo que el arreglo se hizo sino que no nos no nos devuelven los motores y nos cobran el alquiler del lugar donde están los motores para que tengas una idea pero Reino Unido dice que es una base defensiva no es así insisto recomiendo para los que les interesa mucho el tema leer el discurso del proyecto de defensa para los próximos cinco años que hizo estoy hablando de hace un mes atrás en el parlamento británico que hizo Boris Johnson él dice primero que va a aumentar un 40 o un 45% las ojivas nucleares en contra de todos los tratados de no proliferación riéndose del mundo y segundo entre nosotros digamos el Brexit tiene una parte positiva que yo la mencioné recién a Isla a Reino Unido bueno yo no sé cuánto siguen ustedes el tema pero les quiero decir Francia y Reino Unido estuvieron hace dos semanas a punto de irse a las manos en las islas de Jersey que están en el canal de la mancha por un tema de pesca y de barcos no es que es un chiste y lean lo que dijo Biden esta semana Biden es irlandés y el tema de la aduana seca que quiere poner Reino Unido este bueno todos los irlandeses están preocupados con el tema y todos los europeos están preocupados con el tema hay una situación donde el Reino Unido tiene una dificultad entonces ¿qué hace? ¿cómo definió el tema Boris Johnson? bueno vamos hacia un Reino Unido global si quedamos al lado de Europa pero nosotros somos poderosos porque somos un Reino Unido global no somos Gran Bretaña las islas somos un Reino Unido global miren ustedes imaginariamente por un rato yo tengo acá si quieren les muestro el mapa pero miren ustedes un rato el Atlántico Sur no es Malvinas Georgia Sea Sandwich arriba está Ascensión ¿de dónde se espió a Dilma Rousseff? ¿se acuerdan cuando Dilma no fue a Estados Unidos porque la espiaron a Petrobras y a ella y ella tiene una reunión con Obama? la espiaron desde la isla de Ascensión está la isla Tristán de Acuña el Atlántico Sur es una corona de islas británicas también Brasil nos apoya y en parte uno puede decir que es por defensa propia entonces cuando vos decís ¿por qué están? ellos dicen bueno tenemos hace poco hicieron ejercicios militares con los misiles de Rapier bueno no son misiles defensivos nada más entonces ellos dicen es por el peligro de Argentina pero en realidad están teniendo una base ahí que tiene que ver con asegurarse insisto en lugar geopolítico Rusia China Estados Unidos están ahí en el Atlántico Sur cuando tener ese puerto ahí que lo están agrandando dicho sea de paso tiene una cuestión estratégica tener una base en gritar ¿cuántos habitantes tiene las Malvinas? ¿ustedes saben cuántos habitantes hay? este verso que hacen el domingo una vergüenza total el domingo el reportaje de Clarín al embajador británico y la tapa diciendo defendemos la libre determinación ¿qué libre determinación? ¿saben cuántos hay isleños? isleños son 2.900 en la manzana que estoy yo en el microcentro en la cancillería hay más de 2.900 personas y de esos 2.900 1.400 son británicos los otros 1.400 son chilenos uruguayos de Tristán de Acuña de de Ascensión de otras colonias de Santa Elena esa base no está para defender ¿por qué no hay libre determinación para lo de Hong Kong? son 5 millones porque no hay libre determinación para los de Chavo ¿no? este esa base está ahí y es una amenaza para toda la región más aún está en contra de las resoluciones de Naciones Unidas por supuesto la 3149 que no puede estar sin autorización de Argentina pero en segundo lugar contra la zona de paz del Atlántico Sur que es un acuerdo firmado en Naciones Unidas por todos los países africanos y todos los países latinoamericanos que tenemos costas sobre el Atlántico Sur Muy bien tenemos un par de preguntas y ya iríamos con eso tal vez cerrando de acuerdo a a tu parecer dice Gabriel Santillán ¿cuál es la capacidad operativa que hoy tiene Argentina para proteger los recursos de la plataforma continental? no sé si te comento la otra también ¿cómo quedaron los acuerdos sobre licitación plataforma de exploración y explotación de hidrocarburos que se realizaron o que llamó el gobierno de Macri? ¿cómo ha quedado esa situación que ha tenido denuncias? no sé si está clara la pregunta José Parras y el anterior Gabriel Santillán Bueno voy con estas dos respuestas y si les parece por siete y media tengo otra charla podemos ir cerrando quiero ser muy muy claro respecto al tema del Atlántico Sur y la milla 201 y la capacidad operativa Argentina voy a empezar al revés hace cosa de un mes un aviador argentino pareciera pareciera que de motu propio subió como 50 periodistas arriba de su avión y lo llegó a ver la milla 201 ¿se acuerdan? y fue tapa de todos los diarios que no defiende nuestra soberanía defender la milla 201 donde no tenemos soberanía ¿por qué los grandes diarios argentinos y los grandes periodistas argentinos que están en contra de nuestra soberanía incluso de Malvinas muchas veces como contaba yo del reportaje al embajador inglés en tapa del domingo ¿por qué de repente se despertaron con la milla 201? entonces cuando uno va a mirar la mayor parte de los barcos que están ahí son chinos ¿sí? la mayor parte de los barcos que están ahí son chinos entonces la pregunta y hablaba yo antes del submarino nuclear y hablé antes de la patrulla que quisieron mandar para controlar nuestras aguas las aguas argentinas las quisieron controlar con una patrulla norteamericana no existe eso no existe legalmente quiero decir para que entre un barco extranjero de una fuerza armada extranjera a la argentina hacer una operación militar hace falta autorización del congreso de la nación por ejemplo ¿no? para hacer un operativo conjunto hace falta autorización del congreso de la nación ¿cómo? entonces lo que quiero decir es que ahí tenemos que separar ¿argentina tiene capacidad operativa? sí tiene pero mira que es tan largo eso y nuestros aviones y nuestros barcos no no se controla la milla 201 con aviones y con barcos solamente se controla por radares les doy un ejemplo si un barco entra en la milla 199 lo capturamos el año pasado capturamos tres barcos Macri en toda su época en toda su etapa capturó en los cuatro años dos barcos el año pasado nosotros capturamos tres barcos los tres que pasaron porque no insisto es satelital por radares no es un tema de agarrarlo en el momento que están entrando más aún los barcos que están ahí ¿por qué vemos luces? ¿por qué están con luces? si no están con luces no están pescando porque son barcos que pescan calamares la forma de pescar calamar es ponerle una luz porque el calamar huye de la luz y se pone abajo del barco entonces lo pesca se llaman poteros los barcos distintos son los barcos los arrastreros que en general esos no son de esa parte de la milla 201 para nosotros pescan ilegalmente los que están pescando en Malvinas doy un ejemplo China no pesca en Malvinas pesca Taiwán en Malvinas porque China reconoce la soberanía argentina entonces es una cuestión ¿estamos preocupados nosotros por una lucha entre las grandes potencias que como antes era el tema del narcotráfico o el terrorismo es la pesca ilegal o estamos más preocupados nosotros por la defensa de nuestra soberanía que tenemos que cuidar la milla 201 la tenemos que cuidar que la tenemos que defender la tenemos que defender pero tenemos que llegar a acuerdos porque son aguas internacionales no son nuestras aguas claro que esas aguas internacionales pescan especies transonales especies que entran y salen entonces lo que pescan ahí nos incumbe a nosotros también pero la forma es un acuerdo no es otra forma y un acuerdo bilateral porque lo que están pidiendo ellos en realidad es que creemos algo que se llama OROP la OROP es una organización de control de la pesca que hay en casi todo el mundo pero que nosotros no vamos a crear nunca porque una de las bases de la OROP es que no se puede impedir el ingreso de cualquier país y Reino Unido va a pedir el ingreso aduciendo que es un país vecino entonces nosotros no vamos a caer en esa trampa que nos quieren hacer caer los que plantean este tema entonces insisto necesitamos más capacidad operativa necesitamos no es el problema no nos comamos un problema que no es el nuestro nuestro es Malvinas y los que pescan en Malvinas 2.201 también pero insisto son dos cosas distintas en 12.201 es aguas internacionales por eso aclaré que lo que hizo este gobierno que es una cosa fabulosa que el gobierno de Macri no quiso hacer es que extendió la plataforma continental ahí van a ver ustedes hay un excelente proyecto en este momento que estamos discutiendo en el Congreso de la Nación de la creación de un área marina protegida que se llama Agujero Azul que está justo en la zona donde se hundió el área general el área San Juan que es el área marina protegida más grande ¿por qué la estamos creando? porque es un área marina protegida de donde tenemos derecho sobre el suelo y lo que vamos a proteger es la pesca de arrastre entonces es verdad que no podemos pasar más allá de la milla 201 pero sí en el suelo porque tenemos yo decía en algunos casos hasta 350 entonces vamos a ir a proteger el suelo van a ver cómo gritan todos cuando hagamos eso cuando hicimos el área marina protegida Banco Budu me tocó ser senador y defender esa posición los británicos saltaron porque bueno dicen no pero si son aguas nuestras no son aguas nuestras entonces reitero respecto de la pregunta de la capacidad operativa tenemos capacidad operativa necesitamos más capacidad operativa por primera vez hay una comisión de cuatro ministerios defensa que tiene la armada seguridad que tiene prefectura pesca y agricultura y pesca que es el el ministerio de aplicación de la ley de pesca y cancillería que es quien hace los trámites para la denuncia a los barcos coordinados por el jefe de gabinete por Santiago Cafiero que trabajamos todas las semanas en este tema estamos preocupados estamos ocupados y estamos avanzando y también esto que señalé yo Pampa Azul es un programa que está trabajando en este tema de siete ministerios hay siete ministerios investigando ustedes van a bueno lo anunció el otro día al presidente justamente el 10 de junio parte de los proyectos de investigación que estamos haciendo ahí y que son fundamentales termino con el tema de hidrocarburos hay una ley que en realidad el autor de la ley fue Pino Solanas me tocó también yo era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores así que tuve que defenderla en el Senado en el año en el año 2013 donde cambiamos el el tipo de delito y pasó a ser la explotación o explotación de hidrocarburos en aguas argentinas pasó a ser delito penal esto fue importantísimo algunos se acordarán Timerman y y y debido fueron a Río Gallegos a hacer la denuncia penal de las empresas que están pescando en Malvina que están explorando hidrocarburos en Malvina la jueza les hizo juicio pidió el embargo y pidió la comparecencia de los directivos de esas empresas estoy hablando del año 2013 perdón 2014 ¿qué pasó? las acciones de esas empresas bajaron tremendamente a nadie le gusta que tenga un pedido de captura a nadie le gusta que la empresa tenga pedido de embargo es verdad que tenemos dificultad para capturar o para embargar no es que lo pedimos y lo hacen pero estoy hablando de una zona que se llama la del Benconcel que se llama Sea Lion que es en el norte de Malvinas jamás pudieron hasta ahora jamás pudieron hasta ahora explotar siguen en etapa de exploración eterna hace 20 años que vienen amenazando ese fue un golpe muy duro que le dimos hasta que era un delito penal lo que ocurría es que quien pescaba en Malvinas no podía pescar en la Argentina continental el gran error de Macri perdón el error número mil de Macri en este tema de Malvinas es que cuando puso en Forador y Duncan que había que sacar las trabas que impidieran en el desarrollo económico de Malvinas y pensaba que entonces iba a derogar leyes Argentina no tiene ninguna ley ninguna ley en Argentina habla de Malvinas está en la constitución que son nuestras no hay ninguna ley que hable de Malvinas ¿por qué? porque es Argentina está en Argentina como el obelisco que tengo yo acá a 10 cuadras como las cataratas del Iguazú o como el glaciar Perito Moreno para la quebrada de Humahuaca no hacemos una ley especial para la quebrada de Humahuaca cuando hablamos de Argentina entonces todas nuestras leyes dicen que el que pesca en la Argentina sin autorización es sancionado que el que explora hidrocarburos en la Argentina sin autorización es sancionado para nosotros no hace falta aclarar porque ya está en la constitución que eso es Malvinas entonces cuando Teresa May le dijo a Macri bueno y no hay ninguna ley de lo que va a decir está prohibido explorar o explotar hidrocarburos en la Argentina salvo en Malvinas ¿se entiende? entonces tenemos las herramientas tenemos los mecanismos por supuesto Reino Unido tiene la prepotencia de las armas pero bueno se trata de como decíamos antes no bajar las banderas seguir trabajando colocarlo nuevamente en un tema central hacerlo por la memoria de los que cayeron hacerlo por la memoria de los que volvieron al continente y llevan en sus cuerpos llevan en sus mentes el testimonio de haber estado en Malvinas haber peleado y haber dado la vida o haber arreglado la vida por nuestra soberanía y que vamos a seguir peleándola no les quepa duda que no hay colonialismo que sea eterno no hay usurpación que sea eterna con la paz con el diálogo con la diplomacia recuperaremos nuestras islas como dice Atahualpa Yupanqui la hermanita perdida volverá a ser parte del ejercicio de la soberanía sobre nuestro territorio bueno les agradezco muchísimo la charla y sigamos y cuenten con nosotros para siempre Antonio muchas gracias Daniel gracias Daniel gracias a todos gracias muchas gracias quedamos a disposición entonces en este último tramo Daniel nos ofrece y nosotros nos ofrecemos esta esta política de estado que ustedes luchan por implementar puede muy bien encontrar en las organizaciones libres del pueblo en nuestras agrupaciones estas reuniones que nosotros hacemos con la intención de la formación política de todos nosotros que siempre más viejos o más jóvenes necesitamos para aprender y seguir aprendiendo y queremos ponernos totalmente a disposición para cursos capacitaciones lo que sea para difundir esto para hacerlo carne bien como lo planteaste recién bueno muchas gracias Antonio querés cerrar gracias 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 Daniel por el tiempo que nos dispensaste gracias a todos por participar y bueno nos seguimos viendo la próxima semana con alguna otra actividad de ir pensando Argentina en estos tiempos tan difíciles que nos tocan vivir un abrazo a todos gracias 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 saludos saludos a todos gracias saludos compañeros muchas gracias gracias saludos 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 Gracias.